¡Oh! ¡Esto no está bien! ¿Qué? ¿No tiene rayas? ¿Qué es? ¿Sí hay rayas? ¿Cómo es posible? Es extraño que sea que no nos escuches. Longuiza, ¿estás bien? Papá, ¿qué pasa? Tiene un aspecto muy raro. Y me gusta. ¿Cómo se llama el que es mitad cebra? ¿Cebra? ¿Cebra? Pequeñito, tú no eres mitad cebra. Tu nombre es... Escumba.